La carrera corren todos. Va a ubicarse Indiecito. Lady Viña. Va a ubicarse Endiozada. Ingresa la Bruja Buena. Va a ubicarse Espérate Nomás. My Prince. Sol del Trier. Preparándose. Partieron. Arrojada en la delantera. Segundo la Bruja Buena. Está a corta distancia. Por fuera la peineta. Esta pasa al primer lugar. Segundo queda la Bruja Buena. Tercero con Lady. Cuarto a guarda. Va a estar tercer lugar en la curva de los 900. En el quinto Sol del Trier. El sexto por fuera Waiskow. Séptimo. Arrojada. Octavo por fuera se ubica My Prince. Las últimas ubicaciones. Espérate Nomás. Indiecito. Lady Viña entrando a tierra derecha. La Bruja Buena en la delantera. Segundo Asco Lady por el centro. Tercero en la peineta. En el cuarto por fuera a guarda. Quinto Sol del Trier. Este pasa al tercer lugar. Van a enfrentar los 400. La Bruja Buena mantiene el primer lugar. Segundo Sol del Trier. Está a corta distancia. Tercero con Lady. Cuarto la peineta. Quinto a guarda. Sexto Waiskow. Séptimo por fuera. Endiosada. Octavo arrojada por el lado interior. 200 metros finales. Mantiene la Bruja Buena en la delantera. Segundo Sol del Trier. Tercero Waiskow. Cuarto por fuera. Endiosada. Cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja para la Bruja Buena. Aumenta a tres. Segundo Sol del Trier. Tercero por fuera. Endiosada. Cuarto Waiskow. Mantiene fácil la delantera la Bruja Buena. Y gana la Bruja Buena. Segundo Endiosada. Tercero Sol del Trier. Cuarto queda Waiskow. Quinto Lady Diño. Sexto. Espérate nomás. Después viene la peineta. Arrojadas con Lady. A guarda. My Prince Indiecito. Inicio de la jornada dominical. Y el triunfo para la Bruja Buena. Había salido el perdedor incondicional. Estaba probando en el cándica. Había llegado cerca. Y hoy es triunfo para la Ica de Clip. Con Jorge Rivera. Adivindando de 15 pesos con 90. El segundo lugar del 6. Endiosada. Favorita un peso con 90. Luego el 10. Sol del Trier. A 4 pesos 10 centavos. Y luego el 11. Waiskow. A 5 y 40. Esperamos el orden oficial. Primera carrera. Primero el 2. La Bruja Buena. Segundo el 6. Endiosada. Tercero el 10. Sol del Trier. Cuarto el 11. Waiskow. Quinto el 3. Lady Piña. Ganada por 3 cuerpos. 3 cuartos. El tercero a 3 cuartos de cuerpo. El cuarto a un cuerpo. El tiempo minuto 9 segundos. 76 centésimas. diez people. Un Paso. 10 places. Unecharged Seoul. Un Paso. Et diepi. stores de cuerpo. Un Paso. Un Paso. Un Paso. Un Paso. Un Paso. Un Paso. La Bruja. Preparándose. Partieron. Arrojada en la delantera. Segundo, La Bruja Buena. Está a corta distancia. Por fuera, La Peineta. Esta pasa al primer lugar. Segundo, queda La Bruja Buena. Tercero, Con Lady. Cuarto, Aguardo. Ahí está el tercer lugar. En la curva de los 900. En el quinto, Sol y el Triel. Sexto, por fuera, Waiskow. Séptimo, Arrojada. Octavo, por fuera, se ubica My Prince. Las últimas ubicaciones. Espérate nomás. Indiecito, Lady Diña. Entrando a tierra derecha. La Bruja Buena en la delantera. Segundo, Asco Lady por el centro. Tercero, La Peineta. En el cuarto, por fuera, Aguardo. Quinto, Sol y el Triel. Este pasa al tercer lugar. Van a enfrentar los 400. La Bruja Buena mantiene el primer lugar. Segundo, Sol y el Triel. Esta corta distancia. Tercero, Asco Lady. Cuarto, La Peineta. Quinto, Aguardo. Sexto, Waiskow. Séptimo, por fuera, Endiosada. Octavo, Arrojada por el lado interior. 200 metros finales. Se mantiene la Bruja Buena en la delantera. Segundo, Sol y el Triel. Tercero, Waiskow. Cuarto, por fuera, Endiosada. Cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja para la Bruja Buena. Aumenta a tres. Segundo, Sol y el Triel. Tercero, por fuera, Endiosada. Cuarto, Waiskow. Mantiene fácil la delantera la Bruja Buena. Y gana la Bruja Buena. Segundo, Endiosada. Tercero, Sol y el Triel. Cuarto, queda Waiskow. Quinto, Lady Viña. Sexto, esperate.